Muchas veces damos por sentadas muchas cosas, los que vivimos por aquí en Morelia, no notamos los cambios. Colores, fachadas, pinturas, terrenos, edificios. Pero las personas que se han alejado de Morelia o que vivían por aquí y en algún momento se alejaron por alguna razón y no viven o no han visitado la ciudad en mucho tiempo, pues serán cambios que resultarán drásticos. Algunas rutas siguen su mismo recorrido, otras desaparecieron. Algunos lugares se pavimentaron, otros siguen igual. No sé hace cuánto que no hice videos sobre... Bueno, sí, seguramente ahí viendo las fechas, ¿no? Esto que estamos viendo es Morelia, en la zona de la Chapultepec, ya llegando casi a la avenida Camelinas, en el 2023. La verdad yo no recuerdo esta calle diferente. Estamos en la Colonia Electricistas. Acabo de ir a probar un rico menudo, curiosamente platicando con la dueña. Llevamos casi 10 años de conocernos, platicar. Temprano hay que llegar temprano. Es el menudo Lili. Está aquí cerquita, luego a lo mejor haremos un video de eso. Me gusta caminar, venir, me he hecho rápido un menudo, platicamos, nos ponemos al tanto. Y bueno, este es el camino habitual. Después hago una caminata sobre todos los lugares. De aquí es donde salió la idea de grabar videos, a las caminatas que me aviento o me aventaba de manera más regular, compartirlas. Y... de repente darse cuenta que un edificio ya no estaba, o que donde era un lote baldío, ahora ya hay casas. Entonces eso es lo que platicábamos con la señora Lili, del menudo, sobre cómo de repente pasa tan rápido el tiempo y no nos damos cuenta. ¡Gracias! 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 Un dispositivo electrónico, en la memoria, en un CD, en tu cuenta de fotografías personal, como sea, en algún momento también. ¿Qué pasa cuando alguien se va? Se muere. Pues, acceder a ellas, encontrarlas, sí, tener una cuenta, la contraseña, etcétera. Pues bueno, a lo mejor es una forma de dejar registro. Y creo que este video, si no me equivoco, este video que estoy haciendo, sería como la continuación de uno, del último que hice hace ya muchos años. Entonces puede servir como comparación, tal vez. Y ahorita, reflexionando un poquito, veo que hay algunos locales comerciales que siempre que uno pasa por aquí, los encuentra, los ves, ya han perdurado. La cabaña de Vic sigue estando ahí, no sé si con el mismo nombre, ahorita veremos. Ahí está. Luego una tienda de artesanías en cobre, toda la vida. Y otras que de repente ni te diste cuenta. Hace tiempo pasé por también aquí Camelinas, la avenida Camelinas. Se había hace muchos años una exhibición, un exhibidor de una marca que se llamaba, o se llama Captasol, que era precisamente para, como su nombre lo decía, captaba la luz o la energía de la luz del sol para convertirla en calor y calentar el agua. Entonces estaba durante mucho tiempo un tanquecito con unas celdas para calentar, unos tubos para calentar. Y uno podía pasar en esa esquina y meter la mano y ver que siempre, todo el día estaba caliente el agua, ¿no? Bueno, no sé en qué momento desapareció y luego qué pasó por ahí. En fin, creo que podría ser tan largo, tan corto este video como ustedes quieran. Sin embargo, creo que es suficiente el día de hoy para finalizar este pequeño recorrido, para tratar de ver si tratar de revivir estos pequeños cortos no tan extensos de algunas partes de la ciudad de Morelia, sus calles y lugares que recuerdo. Saludos, cuídense mucho.